Música Ahora, no entrar a los ocho es un fracaso ¿Qué qué? ¿Aquí, Marraquilla? No es puta que sí es fracaso Hay que entrar al otagonado, si no se va a todo el mundo ¡Aquí, Marraquilla! Buenas noches Lamento mucho volver aquí al Metropolitano Y recibir un resultado negativo, una derrota Pero ya ha pasado otra vez No es la primera vez que estamos en situaciones como esta o peores Está claro Entonces tenemos que enfrentarlas como corresponde Con respecto a las cuentas, son las mismas de siempre Hay que hacer 31 puntos Cuanto menos puntos quedan en disputa Más compleja es la situación Entonces hoy teníamos ahí al final un punto Que hay un punto, no, no es lo mismo uno que cero Pero no se logró y entonces estamos en el debe Seguimos afuera Y este... Viene una situación que yo creo que no necesita hablar mucho Está muy clara, muy clara está De los puntos está claro Siempre he pensado que son 31 para estar tranquilos Pueden ser 30 Pero yo el equipo lo veo correr No crea que sea un tema físico Lo que pasa es que cuando las cosas no salen Y la angustia gana A veces las personas sufrimos eso Y nos fatigamos más rápido Pero no creo que ese sea el tema por el cual El equipo no consigue los resultados No creo Entonces yo no puedo achacar, repito Ni más faltaba a otros profesionales Incluso a César Gaitán Que ha trabajado con los mejores preparadores físicos Que han venido al país Ha trabajado con los mejores Y es un muchacho que está preparado Y el otro profesor que se fue Tengo entendido que también es un buen profesional Pero yo no veo al equipo que no corra Yo le digo más Lo veo correr demasiado Corremos mucho Apurados Y entonces no podemos jugar lo que queremos jugar Cuando el equipo se calma un poquito Y mueve la pelota y la circula Encontramos las llegadas Pero cuando jugamos acelerados Apurados Ahí empiezan los problemas Nos volvemos imprecisos Perdemos balones Que no debiéramos perder Pero es las ganas de ir A lograr rápido el objetivo También hace daño Así que yo repito No creo que sea un tema físico Es un tema futbolístico Que lo debemos solucionar Quienes estamos ahí adentro Sé que aquí ninguno quiere perder Sobre todo sabemos Lo que significa Junior Para la costa Para nosotros Para mí personalmente Y estoy seguro Que nosotros vamos a clasificar Yo confío en ellos Los números hablan por sí solos Hoy en día dependemos de nosotros El día que no tengamos opción Pues se levantará la mano Y se pedirá disculpas Pero mientras dependamos de nosotros Siempre vamos a dar hasta el final Lo que no podemos hacer ahora Es desenfocarnos En lo que tenemos adelante Tenemos la opción de clasificar Y tenemos una final Entonces a eso es que le estamos apostando ahora Creo que el primer tiempo que se vio Si nosotros liquidamos el partido Se fuera visto diferente Si nosotros hacemos De las seis, cinco escenas Que tuvimos Hacemos dos goles Pues se fuera visto diferente Se fuera hablado De que Junior bailó a millonarios Pero como el fútbol es de goles No tuvimos la suerte De convertir Ellos tuvieron la suerte De hacer un gol En el último minuto Y así es el fútbol Créeme que Los números Como tú dices Están ahí Este equipo Está trabajando Para poder clasificar Nosotros la verdad Nunca hemos Dado un paso al costado Y no lo vamos a dar Personalmente yo Yo sé lo que significa Ganar este tipo de partidos Sé que Barranquilla hoy está triste Yo también lo estoy Pero Tengo la plena seguridad Y vuelvo y te digo Que vamos a clasificar Y vamos a pelear Esa final que tenemos en pie Buenas noches Bueno Aquí en Junior Tú nunca estás tranquilo Aquí en Junior Tú ganas hoy Le metes este día millonario Y pierdes mañana con la alianza Y es lo mismo Entonces aquí nunca vas a estar tranquilo Aquí el que venga Junior O sea que la ciencia sea el máximo Cada día Y también No es de entrenadores No es de entrenadores Nosotros los jugadores Sí sabemos que somos Responsables De lo que ha venido pasando Nosotros Somos un grupo Que Que trabajamos Queremos hacer las cosas bien Nosotros no queremos Perder un partido Como te dije Ahora Esto es fútbol Existen tres resultados Lastimosamente No nos está dando El que queremos Pero Pero esto puede revertir En cualquier momento Esto Fin de semana Tenemos esta oportunidad De cambiar la cara A esto Y darle Y darle Como te dije ahora Tenemos la oportunidad De depender de nosotros mismos Hasta el final Si llegas a no clasificar Que no es lo que pasa por mi cabeza Levanto la mano Pido disculpas Pero mientras haya la opción Este equipo le va a dar hasta el final Que quede claro Quien no te ama No te merece El amor Exige reciprocidad Si yo te amo a ti Y doy lo mejor de mi Por ti Espero que tu hagas lo mismo Para mi Si no Te vas A la Tu sal Lo the Yo te amo a ti Gracias.